¡Suscríbete al canal! Y activar la campanita de notificaciones para que os salga cuando suba un nuevo vídeo Vamos allá, vamos a empezar Es bastante parecido al efecto magistral que enseñamos la vez anterior Pero en esta ocasión es todo lo contrario a lo que decía Si os dais cuenta vamos a lanzar con un jugador diestro desde el lado izquierdo Y desde el lado derecho lanzaremos con un zurdo Todo lo contrario a lo que expliqué la vez pasada Por lo demás es bastante parecido Casi igual, aún y todo vamos a explicarlo Pasito a pasito para que no haya ningún problema Igual puede parecer complicado pero no lo es Si habéis dominado ya el anterior tutorial que os enseñé Este va a ser coser y cantar Porque es prácticamente lo mismo Lo único que cambiamos de lanzador Por ejemplo en este caso vamos a lanzar desde el lado derecho Y vamos a lanzar con un zurdo Como es Alonso Primer paso Con el joystick derecho vamos a darle golpecitos Hacia el lado izquierdo Para que se sitúe frente al balón ¿Vale? Que es todo lo contrario a lo que expliqué en el vídeo del efecto magistral Que era al contrario Que se alejara del balón Que se pusiera paralelo al balón Ahora tiene que estar lo más de frente posible Con el joystick de dirección Vamos a apuntar en esa franja roja que he puesto ¿Vale? Con el efecto Vamos a disparar Vamos a cargar la barra de potencia Entre dos y dos barras y media Dos barras y cuarto Sería lo suyo Con el joystick de derecho El de las filigranas Vamos a hacer un semicírculo Empezando de abajo Pasando por la derecha y hasta arriba Y la señal inequívoca De que vamos por buen camino Como siempre digo Es esa raya ¿Vale? Que nos va a aparecer ahí En el lado derecho Y luego pues Nada más O sea Tener un poquito de fortuna ¿Vale? Y que el porteo no la huela Y fijaros que golazo Madre de Dios Que golazo Alonso Madre de Dios Bueno Ya veis que es Bastante parecido al vídeo anterior Pero cambia algunas cosas Como que por ejemplo Desde la derecha Utilizamos un zurdo Desde la izquierda Utilizamos un diestro ¿Vale? Eso es lo que cambia Y además cambia El posicionamiento del jugador Bueno Vamos a verlo también Desde el lado izquierdo Pero antes Vamos a ver William como lanza esta falta Para que veáis que sí Que efectivamente Le pega con la Con la derecha ¿Vale? No le pega con la izquierda Le pega con la derecha Porque él es diestro Pero el efecto Se lo damos nosotros Y sale de la misma forma Pero en el lado contrario ¿Vale? Ahora por ejemplo Vemos a Bale Como le pega con la izquierda Porque él es zurdo Pero desde el lado derecho Y el efecto Lo hace hacia la izquierda ¿Vale? Y metemos Pues eso Pues otro tremendo golazo Y lo mismo pasaría Con James Rodríguez Bueno Posicionamos Ya habéis visto ¿No? Posicionamos al jugador Lo más de frente al balón posible Le cargamos Entre dos Dos barras Dos barras y media Y bueno Pues todo va a depender De la distancia Que estemos de la barrera Y de la potencia Que tenga el jugador Y bueno Va a depender Varias cosas ¿Vale? La potencia Este tiro ha salido Un poquito más abajo Y la podía haber cogido El portero quizás Un poquito más fácil ¿No? Vamos a ver Desde este lado Cogemos a Kroos Que es jugador diestro Como siempre Le damos golpecitos Al joystick derecho Para que se nos sitúe Frente al balón ¿Vale? Tener cuidado Vuelvo a repetirlo ¿Vale? Si le dais hacia arriba Al joystick derecho Os cobrará la falta ¿Vale? Y os saldrá una chapuza Con el joystick izquierdo Con el de dirección Vamos a apuntar A esa franja roja Más o menos Dependiendo del efecto Que tenga el jugador En este caso Podemos alejarlo bastante Porque Kroos Tiene bastante efecto Pulsamos el botón de disparo Y cargamos entre Dos barras Y dos barras y media Dependiendo siempre De la potencia Y la distancia Del tiro Y al joystick derecho Le damos Una vez Ejecutado el lanzamiento Al joystick derecho Le damos Media vuelta Empezando por abajo Pasando por la izquierda Y terminando arriba Y la señal inequívoca De que nos va a salir bien El disparo Es que esa flecha Estará apuntando Hacia adentro O sea Tendría que estar esa flecha En el margen Izquierdo Del círculo Y lógicamente Y lógicamente Bueno pues ahí tenéis El golazo Es una maravilla Es una maravilla Poder lanzar De esta forma Rememorando un poquito Al nene A Teófilo Cubillas Por ejemplo El máximo exponente Peruano Que marcó un gol así Yo creo que es el primero Que se marcó así Que sorprendió A todo el mundo Tirando la falta Con el exterior del pie Una tribela A tres dedos Roberto Carlos También por supuesto Y desde una distancia Brutal Ejecutó de la misma forma No sé Yo creo que Son golazos tremendos Golazos tremendos Que podemos marcar En este FIFA 20 Si tenéis Si empecéis en Ultimitini Y no tenéis un buen lanzador Dice Joder Ren Tengo un lanzador Pero es que tiene 75 de efecto Bueno Se trata de abrir menos El balón ¿Vale? Como ya expliqué En el vídeo pasado En vez de darle tanto Que he utilizado Por ejemplo Cross Que tiene 84 O algo así de efecto Pues si tenéis Un jugador Que tenga menos efecto Lo podéis Digamos Acortar ¿Vale? Acortar Ese La distancia Al palo Bueno Nada más chavales Espero que os haya servido Que os haya gustado Que me dejéis ahí Un buen like Por supuesto Si tenéis alguna duda Para eso está La caja de comentarios Si no os habéis suscrito Os recomiendo que lo hagáis Que es totalmente gratis Y nos vemos En el siguiente vídeo Agur agur Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy el que vino a derrotarte Te crees bueno Yo soy excelente Tú vas a favor Yo voy contra corriente Te crees superior Yo soy insuperable Te crees un campeón Soy el que vino a derrotarte